¿Cómo funciona un árbol? Contar con esta información lo ayudará a entender cómo reaccionarán sus árboles cuando los plantes, les coloque pedacerea orgánica o mulch, les riegues o los podes. Los árboles crean y usan energía en dos maneras, fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis es el proceso que utiliza el árbol para combinar la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua para crear oxígeno, agua y azúcar. Los productos secundarios de la fotosíntesis son azúcar, un poco de agua de vapor y oxígeno, que se liberan nuevamente al aire por medio de hojas. La fotosíntesis solo ocurre cuando hay luz solar y una cantidad apropiada de dióxido de carbono y agua. La respiración es el proceso mediante al cual el árbol usa el agua y el oxígeno que toman las raíces para descomponer el azúcar que se crea durante la fotosíntesis. Esto ocurre todo el tiempo, las 24 horas del día, siempre que haya suficiente oxígeno y agua. Cuando se descompone el azúcar almacenada, se libera energía que utiliza el árbol. El resultado es la producción de dióxido de carbono y vapor de agua. Si plantan un árbol demasiado profundo o tapan las raíces con una cantidad excesiva de pedacería orgánica, evitará que las raíces absorban la cantidad adecuada de oxígeno y agua. Recuerde, los árboles necesitan a la gente y la gente necesita los árboles. Aprenda más sobre cómo plantar y cuidar sus árboles en www.treepeople.org